Eso es lo que tienes que limitar y hay un número en medio, en la cual se ha dicho que, no voy a contestar bien tu pregunta, pero debe de haber un mínimo natural de CO2, porque si no hay ese mínimo natural de CO2, pues la atmósfera deja de ser un invernadero y entonces no lo tenemos todos. ¿Y el número de población depende del número de población? Depende del número de población y lo que se hace también es entrar en la política y dices en el nivel de desarrollo económico que quieras. Y esa cifra es la de un número 599, es el que estima con el que mantengamos ese nivel, regresemos a ese nivel. Gracias. 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 Lo que quiero es establecer qué cuestiones de política pública debería esta inneкую para poder llegar a un futuro como me diman. ¿Porque la que presentes esa sea como desde suerte, o sea, probable? Esas son probables, porque si lo quiero te hagas m regularmente para el 2024, cifra mágica de México con la ley de energías renovadas. Para el 2024, el 25% de la electricidad en México debe ser con energías renovadas. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú ahí? Nosotros lo que decimos es, si tú ahorita le pones a Geotermi, aumentas el potencial y el hidroeléctrico y metes en la geotónica, estarás yendo hacia ese camino. Para solar, todavía sería muy chica la participación de solar térmico y solar fotocallico para el 2024. Si es el 2040 donde México también ya se comprometió a que fuera el 50% de la geotermia. Entonces, la única forma de llegar es consolar. Llegas al máximo de desarrollo de geotermia, sin tomar roca seca. Llegas al máximo de geotermia, al máximo de eólica en las zonas privilegiadas. Y también te dice qué es lo que debes de hacer. No lo saqué en esto, pero también lo que te dicen es, ¿qué debo de tener? Debo tener baterías eficientes. Es necesario en el 2040, si quiero a este mundo, debo tener baterías eficientes. Porque, de todas formas, tengo yo que tener, si quiero una reserva marginal de 6% de capacidad eléctrica, entonces, o tengo que tener más gasoeléctricas o con buenas baterías. Tengo que tener un sistema de redes inteligentes para poder llevar electricidad en el norte al sur, donde haya sol, donde haya viento, donde mueva, para integrar la red. Entonces, si te dicen, en este tipo de estudios, ¿qué son las acciones que deberías hacer para llegar a una visión? Gracias, señor. Igual.